Candela Para descansar un poco La guerra no me coloco También voy a descansar Y el rato sube a hablar Cantado a un solitiano El rato es un cabrón Y si se llena a ser cero Ya hay Candela, Candela Candela me quedo a él Ay 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 Candela, Candela Candela me quedo a él Soy Candela Evo a él Ay Candela, Candela Candela me quedo a él Soy Candela Evo a él Ay Candela Ay, Campela Ay, Campela Ay, Campela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!